¡Duro pa' mí con la tambora! Estos son los pendientes de mi compadre Lino Huétrón ¡Uh! Esos pendientes que tienes yo te los quito Porque soy hombre en el mundo y lo puedo hacer Esos pendientes que tienes yo te los quito Porque por eso soy hombre y lo puedo hacer ¡Esos pendientes que tienes! ¡Yo te los quito! ¡Bárbaro! Esos pendientes que tienes yo te los quito Porque soy hombre en el mundo y lo puedo hacer Esos pendientes que tienes yo te los quito Porque por eso soy hombre y lo puedo hacer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!